Pero más que satisfecho, nosotros esperamos que la comunidad del distrito de Quitasueño goce de lo que es este arbolito de Quitasueño. Siempre nos hemos esforzado, hemos creado el tema de lo que tiene que ver con el arbolito, con la única intención de que Quitasueño sienta que en este distrito existe un ayuntamiento, existe un alcalde, existe una gente que se preocupa para que sus moradores también tengan un lugar donde ir a pasar un momento cuando así lo quieran, cuando así lo requieran, pero más que cuando así lo requieran, se sientan satisfechos de que no tengan que salir para ningún pueblo a ver lo que tienen en su comunidad, lo que tienen en su pueblo.